Cada vez que detengo mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz Y me pienso en vivir entre los dos, y en el pago de todo lo que hago por vos Me pregunto por qué lo termino, con tanta larga, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino, por qué no me arranco de pechas de amor Por qué, si en ti sois, si en ti sois grande, si no ves a mentir Por qué amor, yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar aunque me hagas sufrir No sé, que es tu amor, la herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición Por qué, me atormento por vos, y me agusto por vos, y peor todo es Y por qué con el alma en pedazos, me abrazo tu corazón, si no me querés Yo no puedo vivir contigo, yo se lo comprendo con toda razón Si a tu lado tan solo necesito, la mala cabeza de tu pasión Sin embargo, porque yo no grito, es todo mentira, mentira, tu amor Y por qué de tu amor necesito, si en el sol no encuentro martirio y dolor Por qué, si mentís una vez, si mentís otra vez y vuelves a mentir Por qué amor, yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar aunque me hagas sufrir Yo sé, que es tu amor, la herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición Me atormento por vos, y me agusto por vos, y me agusto por vos, y me agusto por vos Y por qué con el alma en pedazos, me abrazo tu corazón, si no te querés Y por qué con el alma en pedazos, me abrazo tu corazón, si no te querés